Porque lamentablemente continúan las pérdidas humanas con respecto al coronavirus, los que han fallecido, pero sobre todo quienes también se dedican al servicio médico en Coatzacoalcos. Bueno, vamos primero al tema de los negocios que abrieron durante el Día del Padre, y es que precisamente también por este motivo, durante el fin de semana, a pesar de las medidas que fueron aplicadas por la autoridad, este domingo algunos de los comercios abrieron sus puertas en el centro de la ciudad de Veracruz, mientras que en Boca del Río una camioneta se descompuso en el distribuidor vial La Boticaria. Algunos de los comercios de los llamados no esenciales abrieron sus puertas en la avenida Independencia de la ciudad de Veracruz, este domingo 21 de junio. En el marco de los festejos por el Día del Padre, algunas de las zapaterías, almacenes de ropa, alimentos, y hasta una tienda deportiva abrieron sus puertas. Con todo la afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, fue poca o prácticamente nula en algunas de las calles y avenidas. Y es que luego de tres meses desde que inició la emergencia sanitaria en México, la situación económica para comerciantes es crítica. En la ciudad de Boca del Río, una camioneta se descompuso en el llamado distribuidor vial La Boticaria. Se trata de la rampa del carril Norte-Sur, donde la unidad permaneció por espacio de varios minutos. Para evitar un accidente, los tripulantes hicieron labores de conducción del tránsito. Se trata del segundo incidente de este tipo, que se registró durante la semana pasada, luego de que en la misma zona también se descompuso un camión de transporte público, afectando el tránsito de unidades. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Roquel Montalvo, Noticieros Televisa.